señores muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno vamos con una información de última hora y es precisamente el peliculón que tiene nicolás maduro con relación a alex saab quien es alex saab pues alex saab es un colombiano testaferro del gobierno de nicolás maduro que se encuentra extraditado o se encuentra preso en estos momentos en los eeuu y que ha sido la piedra del zapato para continuar los diálogos en méxico con el gobierno de los eeuu nicolás maduro defiende la defiende a alex saab y dice que él es totalmente inocente pero ustedes saben que con nicolás maduro cualquier cosa puede ocurrir resulta que nicolás maduro dice que debido a que los eeuu pidió en extradición a este señor no pudieron continuar con los diálogos con los diálogos en méxico y esto ha sido terrible para no solamente para venezuela según él sino también para los eeuu porque debido a esta situación no se ha podido normalizar el tratado digamos en el tráfico de mercancías entre los eeuu y venezuela mientras tanto el régimen sigue sigue moviendo en favor de su supuesto enviado especial a irania china y turquía que guardan información confidencial sobre los acuerdos entre maduro y estos países un tema que inquieta a washington y que afecta la seguridad de este lado del hemisferio nicolás maduro se sigue digamos hablando con países y que están en una disputa constante con los eeuu y eso preocupa de manera constante a los eeuu maduro por su parte culpó al gobierno de eeuu de sabotear y de darle una apuñalada por la espalda a la mesa de diálogo que avanzaba con la oposición en méxico al extraditar a alexa dijo que los diálogos iban muy bien estábamos entrenando en profundidad sobre las reinstitucionalidad del país la economía las sanciones y entonces el gobierno de eeuu hace una acción que sabía iba a provocar la ruptura del diálogo la propia oposición su coordinador gerardo blaide lo habló en washington con el departamento de estados y le dieron garantías de que no iban a llevarse a alex a nuestro diplomático para que los diálogos siguieran fructíferos aseguró nicolás maduro que irá a pasar entre el gobierno de eeuu y nicolás maduro lo cierto es que nicolás maduro tiene miedo de que este señor sap empiece a hablar y empiece a decir todas las cochinadas que ha hecho nicolás maduro con venezuela y con el pueblo venezolano déjame un comentario qué opinas nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao